¡Otra pinche guía! ¡Sí! Otra vez te vas a tener que pasar toda la campaña para sacar las... Las vendidas coleccionales, sí. Al menos estos son menos. ¿Ah, sí? Sí. Ah, son poquitos. Ya sabes, familiar, al mero inicio de la misión. Ajá. Miran, nada más bajas las escaleras después de matar a unos güeyes y está detrás del mostrador. En el lugar de la secretaria. Exactamente. Perfecto. ¿Mande? No, 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 no. Te lo mamaste. No, 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 no. Te lo mamaste. No, 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 no. Nada. Ajá. Bueno, después... Ese güey va a matar a dos güeyes y ahí es donde vas a ver unas cámaras de seguridad. Entonces nada más vas a tomar el coleccionable que se encuentra detrás. Bueno, nosotros inventamos la palabra. Sí, ah, huevo, colectable y se quedan. Sí, se quedan. Exacto. Bueno, después vas a romper esa puertita con esa cosa que está bien chida. Mírala cómo la... Eso me gusta mucho. Yo quiero una de esas. Aunque me debió haber derretido a la mano. Sí, de hecho. Sí, estamos demasiado calentos para que se quede. Y ahí está el güey que tienes que rescatar. Ajá. Antes de rescatarlo, que se vaya a la chingada, vas a voltear a la izquierda y en esos mostradores, ¿cómo se llama? Bueno, en esas... En esas casineras. Madres. Ajá. Vas a encontrar el siguiente. Bueno, en esta es un poco difícil de describir. Entonces dejé a los güeyes que te atacan en la pequeña jeep. Ok. O sea que vas entrando y luego ves eso. Ajá. Vas a la izquierda en esa pequeña casita o casita de campaña. Y luego en lo oscurito está medio difícil de encontrar solo cosas. Y en la esquinita y en lo oscurito. Y en lo oscurito. Así que ya sabes lo que te espera, cabrón. Ya sabes lo que te espera. Exacto. Ahí la vas a encontrar. Ok. No hay tanto problema. Ahora este es casi el fin de la misión. Antes de subirte al jeep con la amatreadora. Ajá. Antes de subirte vas a irte al fondito y vas a encontrar la última pieza. ¿Un folder que es carpeta? Ajá. Sí. Parece una carpeta. Mira, fíjate que son piezas de diferentes cosas. A veces son juguetes, a veces son copas, cualquier cosa. Bueno, esa es la misión 2. Antes de, muy bien poco después de haber tomado los androides para matar a los güeyes que se encuentran dentro del almacén. Los que desaparecen así como polvo. Sí, es que es una simulación de combate. Ah, yo cuando lo dije, no mames. Ajá. Sí, está bien jalado. Bueno, en la fundidora número 2. Ajá. Vas a irte al fondito. En esa parte ya no tienes que pasar, puesto que ya lo, ya abriste espacio con el robot. Ok. Pero igual tienes que ir para recolectar esa madre que se encuentra en todo el pinche aceite que mata a los animales. Mira, ahí se está quemando. Bueno, ahora después de todo, otra pinche, otra cinemática. Ajá. En esta zona hay un chingo de enemigos. Nada más liberas el área y mira, por ahí es donde debes de ir. La visión es... Entonces nada más vas a ir para atrás por esas escaleras eléctricas que no funcionan. Nada más vas a subir. No mames, qué huevo, tienes que subirlas. Sí, pero aquí... Mira, corro todo el pinche tiempo. Al menos las escaleras eléctricas deberían de funcionar para darme un respiro. ¿Verdad? Sí, a huevo. No mames. Bueno, en esta parte... Ay, qué es esta madre. Una especie de... No sé ni qué sea. Como almacén, digámosle. Ajá. Lo único que tienes que hacer es bajar a la planta de abajo, más baja, y encontrarás ahí abajito la otra pieza de colectable, coleccionable. No, estaba pensando cómo se le dice. Bueno, en el trencito, antes de ir por la otra pieza de inteligencia o lo que sea, primero nos vamos a echar una copa, mira, aquí está. Venga, qué... Espérate, hijo de la chingada. No mames, pinche mala copa. Ahí está. Ahí está. Te echas una copita. Una copita. Rico. Después de un sorbito, ahí hagamos un pequeño corte. Ahí está. Después de un sorbito, vamos a... Te sigue molestando el maldito mala copa. Ajá, chingada, vas a seguir un poco hacia adelante. Esos güeyes no saben ni cómo aguantar el alcohol. No sé por qué, chingada, me agaché. Yo tampoco lo sé, cabrón. Es que a lo mejor tratabas de barrerte. Ah, sí, cierto. Pensaba, estaba pensando en que... Ajá, pero a lo mejor no lo hiciste bien, entonces por eso te agachaste. Bueno, solo arriba del trencito junto a los civiles, no matas a ningún civil. No, no, sí, mátalos, no mames. Misión 3, en la misión 3, ese es el casi mero inicio de la misión. Hay un chingo de tipos que te están fregando, entonces nada más liberas el área y vas a irte al negocio de la derecha y va a haber otra... ¿Qué es una especie de copa lo que agarré? Yo vi más bien que era de esas madres que le pones lucecita, digo, que le prendes una vela. Ah, una linterna de aceite. Sí, pero es candelabro, ¿cómo se le dice? No, es una linterna de aceite. Bueno, esa madre. Bueno, en esta parte van a llegar varias olas. La cita ballena. Que te van a arrastrar. ¡Una espada láser! ¡Oye, sí, cierto! No, no es una espada láser. Y eres un Jedi porque solamente los maricas Jedi utilizan la espada de láser azul. ¡Cállate, cállate, cállate! ¿Qué parte es esta? Ah, sí, donde te echas el chapuzón abajo del mar. Que digo que parece acuario, no mames. Está bien bonito para ser un lugar. Porque tiene demasiadas plantas para ver si es un centro comercial. Lo adecuado mucho con más bien con para acuario. Ajá. Bueno, esta parte viene después de toda una cinemática estilo Michael Bay, donde todo se destruye y tú quedas intacto de alguna forma. Como toda película. Sí. Y como todo clásico de Call of Duty. Nada más tienes que seguirte un poquito derecho y la vas a encontrar entre esas plantas azulitas. Bueno, esta parte ya es casi al mero final de la... ¿De la misión? Casi al final. Todavía falta un poquito más. Pero es casi... Vas a entrar a este que parece como bar, casino. La verdad no sé ni qué chingado sea. Vas a entrar a esas oficinas y vas a encontrar... Ahí está la siguiente pieza de colectable. ¿Es un casco de ayudador? Creo que sí. Ese güey tiene escudos y mi cuate nada más le dio un madrazo y lo mató. Dije, ay, no mames. Órale. Sí, aquí vas a seguir adelante y vas a encontrar todos estos edificios caídos, que es básicamente todos los escenarios de Call of Duty, puros edificios caídos. Sí, pero está todo... Parece apocalíptico, ¿no? Sí. Es como que todo está destruido ya, todos muertos y tú eres el único que puede salvar el día. Bueno, vas a ir a las escaleras de la derecha y vas a subir un piso más. Y ahí casi me caigo, pero... Ahí está. Es a la derecha y ahí está. Y eso es... ¿Qué era? Ah, es un Buda. Ajá. Es un Budita. Ah, eso creo. Bueno, en la tienda de electrónicos vas a seguir un poco más rápido y en la penúltima sala antes de terminar la misión vas a encontrar ahí. Ahora, lo padre de estos colectables, y ya me habías mencionado antes, es que al menos te aparece una señalita de... Mira, aquí están. Ah, si presionan Star pueden ver cuántos llevan. Ah, perfecto. Eso es mucho más sencillo, pero sí es posible que olvides uno, pero eso es mucho más sencillo. Pero son más sencillos. Ahí está. ¡Acasájense!